¡Hablemos de protocolo con Leticia Valera! ¡Hablemos de protocolo con Leticia Valera! Y muy importante que es cómo nos desenvolvemos en la mesa. Vais a ver, muy interesante. ¡Comenzamos! Lo primero que me gustaría decir es que no hay formas correctas ni formas incorrectas. Son pautas. Pautas que si queremos las tomamos y si no, no las tomamos. Son guías. Son guías que nos van a llevar de la mano por el camino de cómo nos desenvolvemos en la mesa. Fijaos, yo aquí creo que lo importante es conocer estas guías, estas pautas. ¿Por qué? Cuando las conozcamos, cuando las repasemos juntos, las volveremos a interiorizar. Como siempre os digo, el protocolo es interiorizar. El protocolo está en nuestro ADN. Es comunicación y es esa necesidad de transmitir lo que somos. Y estas guías nos van a ayudar a desenvolvernos en la mesa. Lo importante es interiorizarlas, como os digo. Y luego aplicarlas cuando queramos. Cuando lo sintamos o pensemos que es conveniente. Todas ellas, algunas o ninguna. Esto es una elección. Pero insisto, esto es importante. No hay formas correctas ni formas incorrectas. Son pautas. Guías. Que nos van a ayudar a interpretarnos. Y en cualquier parte del mundo. Y en cualquier cultura. Porque son líneas básicas que siempre nos van a hacer sentirnos seguras y seguros a la hora de compartir una mesa. ¿Y qué es la mesa? La mesa es un elemento, un vehículo de comunicación importantísimo. Que forma parte de prácticamente todas las culturas del planeta. Que nos va a servir para entablar, para conocer, para entablar conversación con otras gentes. Es un elemento que no tenemos que descuidar y que podemos utilizar siempre. En cualquier momento del día y en cualquier situación. Y por supuesto, a la hora de comer o a la hora de ingerir alimentos, mucho más. Mucho más porque además forma parte de la cultura de los pueblos. Esto es así. Por tanto, vuelvo a deciros que estas guías para desenvolvernos en la mesa son muy útiles. Que no son formas correctas o incorrectas. Que son nuestros aliados a la hora de sentarnos a la mesa con otras personas. Y no quiero ni contaros si no los conocemos. Por tanto, es como ya os he mencionado, una maravillosa forma de interpretarnos. Porque amigas, amigos, en la mesa también nos interpretamos. Y también nos interpretamos a la hora de usar platos y el resto de utensilios. Además de que si lo hacemos bien, o mejor dicho, matizo. Si lo hacemos sintiéndonos nosotros bien, será siempre una señal de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. No nos olvidemos. Importantísimo detalle. Vale. Durante las comidas. Hablo comida que encierra todo. Desde el desayuno hasta la cena. Bien, pues vamos otra vez. Durante las comidas. Fuera. Televisión. Fuera. Dispositivos electrónicos. El que sea. Pues desde la tablet. Pasando por el portátil. Pasando por nuestro móvil. Fuera. ¿Por qué? Porque siempre si tenemos o la televisión o estos dispositivos electrónicos al lado y conectados. El propósito de sentarnos alrededor de la mesa, que no es más que atención a los demás y a nosotros mismos a través de una conversación, disminuirá 100%. Bien, ojo con eso. Cuando nos sentemos a la mesa, cogeremos la servilleta y la desdoblaremos parcialmente y la colocaremos a lo largo de nuestro regazo. ¿Cómo utilizaremos la servilleta? ¿Cómo utilizaremos la servilleta? Discretamente. Por supuesto, cuando nos vayamos a limpiar, no nos frotaremos nunca con ella. Siempre la apoyaremos contra los labios. ¿Vale? ¿Vale? Y esto sí. No nos cortemos en utilizarla. Si lo hacemos de forma delicada, podemos utilizar la servilleta las veces que nosotros queramos. Pero sin hacer ejercicio o gestos bruscos, frotando la servilleta contra nuestros labios. Simplemente hay que apoyarla. Y así también conseguiremos que nuestros labios estén perfectamente limpios. Con respecto a la servilleta, esto es muy, muy importante. Utilizarla siempre, antes y después de beber. Ojo, no después solamente. No, 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 no. Antes y después de comer. Y de esa manera, siempre los bordes de las copas. O los vasos permanecerán limpios. Nunca habrá manchas de grasa. ¿Vale? Siempre, antes o después de utilizar. Perdón. Siempre, antes o después de utilizar los vasos o las copas. Hay que utilizar la servilleta. No se puede beber. Y después limpiarse. Primero hay que limpiarse. Beber. Y segundo, volverse a limpiar. ¿Vale? Una vez finalizada la comida. Se dejará la servilleta junto al plato. Generalmente en el lado derecho. No la doblemos como si no la hubiéramos utilizado. Hay que doblarla de una manera cortés, intentando disimular el lado más sucio. Cuando nos sentemos a la mesa y una vez sentados, la postura correcta siempre será estar derechos, pero no rígidos, evidentemente. Para además sentirnos cómodos apoyaremos ligeramente el respaldo de la silla con nuestra espalda. O nuestra espalda, mejor dicho, lo apoyaremos ligeramente en el respaldo de la silla. Así evitaremos sentarnos en el borde de la mesa o lejos de la mesa. Estaremos en nuestra justa medida. Ya sabéis, correctamente nos hemos sentado en la mesa porque hemos apoyado un poquitito nuestra espalda sobre el respaldo de la silla. De esta forma no estaremos ni al borde de la mesa ni lejos. Una máxima que todos sabemos, todas y todos sabemos, empezando por mí. Nunca, jamás se deben poner los codos encima de la mesa. Aunque lo hacemos todas y todos. Yo por lo menos, así de claro os lo reconozco, pero por lo menos lo sé. Y hay situaciones en las que sé que no debo hacerlo y no lo hago. Pero evidentemente es muy cómodo apoyar los codos en la mesa. La posición correcta, después de estar ligeramente apoyados sobre el respaldo de la silla, ¿vale? Es apoyar las muñecas y los antebrazos sobre la mesa. Nunca los codos. Estoy segura que visualmente lo estáis viendo exactamente igual que yo, ¿vale? Ya hemos pasado de tener apagados los dispositivos, a cómo utilizar una servilleta, a cómo sentarnos en la mesa, cuál es la posición y dónde y cómo poner nuestras manos y nuestros antebrazos. Vamos a hacer ese repaso antes de ponernos manos a la obra, es decir, antes de imaginarnos que ya estamos comiendo. Y es la colocación, vamos a repasar la colocación de los cubiertos en la mesa. Bien, acordaos, acordaos. Que los cubiertos siempre se colocarán de forma siguiente, de exterior a interior, del exterior hacia el interior. Es decir, que los cubiertos que estén más alejados del plato son los primeros que vamos a utilizar. Y el orden, la cuchara y los cuchillos se colocan a la derecha y el tenedor a la izquierda. ¿Os acordáis? Vale, importante. Bueno, pues a la hora de comer se traduce en que los brazos siempre se quedarán pegados al cuerpo. Los codos no serán alas de un aeroplano, ¿de acuerdo? Ni tampoco los apoyaremos en la mesa. Y cogeremos siempre el cubierto que está más alejado del plato y empezaremos a comer. Y cuando pasemos a otro plato, volveremos a coger esos cubiertos que han quedado y que cada vez se irán acercando más al plato. En resumidas cuentas, imaginaos, ¿vale? Imaginaos la situación de que estamos justo en la medida ideal de distancia con la mesa. Que estamos cómodos porque hemos apoyado la espalda un poquito sobre el respaldo de la silla. O sea, sabemos que los cubiertos están correctamente colocados delante de nosotros y sabemos que los primeros que tenemos que coger son los que están más alejados del plato para empezar a comer, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que por otra parte no hay que apoyar los codos en la mesa. Siempre tendremos las manos, muñecas y antebrazos reposando sobre la mesa y que por tanto cuando nos pongamos, nos dispongamos a comenzar a comer, los brazos siempre tendrán que estar pegados al cuerpo, fundamental, los brazos siempre pegados al cuerpo y los codos no levantarlos que parece que vayamos a despegar y empecemos a volar, ¿de acuerdo? Os pongo ejemplos gráficos para que se nos queden muy bien, para interiorizarlos muy, muy requete bien. Por supuesto, la cuchara la utilizaremos siempre con la mano derecha y el tenedor, si lo utilizamos en solitario, con la mano derecha. Pero, 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 si vamos a cortar algún alimento, lo utilizaremos con la mano izquierda y el cuchillo, que ya hablamos del cuchillo, por tanto, siempre lo utilizaremos en la mano derecha. Ahora bien, esto que se nos queda en la memoria, el cuchillo jamás, jamás nos lo debemos llevar a la boca, entre otras cosas porque puede ser peligroso. Los cuchillos recordemos que cortan y esto es una imagen muy interesante para que la interioricemos. Los cubiertos, los cubiertos, los cubiertos se llevan a la boca, no la boca a los cubiertos, por lo tanto, no tendrás que bajar la cabeza hacia el plato. Vuelvo a decirlo, los cubiertos se llevan a la boca, no la boca a los cubiertos, por tanto, nunca bajarás la cabeza hacia el plato. Vale, evitemos hablar con la boca llena, evitemos hacer ruidos con la comida, evitemos sorber la sopa o la crema de verduras con la cuchara, evitemos hacer ruido cuando comemos. Acordaos de ese respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es bonito, ¿verdad? Otro tip, otra cosa importante a recordar, en los momentos que descansemos, que no estamos comiendo porque nos están cambiando el plato, por ejemplo, los cubiertos descansarán sobre el plato, no tocarán la mesa o el mantel. Recordad, recordad, los cubiertos descansarán siempre en el plato, no tocarán la mesa jamás. ¿Y cómo los podemos hacer? ¿Y cómo los podemos hacer? ¿Podemos formar un ángulo? Formemos un ángulo con los cubiertos. ¿De acuerdo? Nunca tocarán el mantel o la mesa, cuando descansemos, los cubiertos siempre descansarán sobre el plato, ¿vale? Si da la casualidad de que alguien nos pregunta algo justo cuando nos íbamos a llevar a la boca un alimento con un tenedor, por ejemplo, no nos preocupemos. Dejamos descansar el tenedor, digamos con, iba a decir, los dientes, pero bueno, digamos con su curva hacia arriba, con el alimento pinchado en ella, tranquilamente, de forma muy natural, contestaremos a esa pregunta. Volveremos a coger el tenedor que estaba descansando sobre el plato, nunca, nunca tocando la mesa o mantel y seguiremos comiendo. Mientras esperamos la comida, no toquemos los elementos que están sobre la mesa, los utensilios, ni juguemos para nada con ellos. Yo tengo que reconocer que muchas veces estoy nerviosa y me pongo a jugar con el cuchillo, el cuchillo sobre la mesa dándole vueltas. Sí, sí, decidme de todo, decidme de todo, porque no está bien hecho, pero hay veces que te pilla nerviosa porque estás muerta de hambre y tardan en traernos la comida. Bueno, pues ya sabemos que esto no se debe hacer. Mientras esperamos la comida, no debemos tocar los elementos que están sobre la mesa, ni jugar con ellos, jamás. ¿Vale? ¿Me lo prometéis? Yo os prometo que lo voy a cumplir. Os lo prometo, porque cada vez que me vayan a entrar ganas me voy a acordar de nuestra conversación. Porque no os olvidéis que, oye, a mí me vienen muy bien estas charlas con vosotras y con vosotros porque sigo interiorizando el protocolo, sigo aprendiendo y sigo avanzando, por supuestísimo. Bueno, y ahora ya llegamos al momento de que hemos terminado de comer. Y estoy segura de que todas y todos me vais a preguntar, ¿y ahora cómo dejamos los cubiertos si hemos terminado de comer? ¿Sabemos cómo hay que dejar la servilleta? Pues muy fácil. Juntamos, si son dos los cubiertos que hemos utilizado, vamos a decir que es el tenedor y el cuchillo, los juntamos y los podemos ponerlos en dos posiciones. O de forma perpendicular o de forma vertical. Cualquiera de las dos opciones son válidas y son buenas y muy correctas. Bueno, lo de la palabra correcto e incorrecto ya sabéis que no me gusta. Digamos que son dos maneras muy armoniosas de dejarlos cubiertos cuando los hemos utilizado y ya hemos terminado de comer. Ya sabéis, los juntamos y los ponemos de manera vertical o de manera horizontal, siempre sobre el plato y nunca tocando la mesa o el mantel. Nos quedan las copas y los vasos. Sabemos que para su correcta utilización, cuando vayamos a beber, antes y después, deberemos limpiarnos con la servilleta, por supuesto apoyando la servilleta sobre los labios. Sobre la mesa, las copas y los vasos también tienen su situación, porque los ponemos siempre en diagonal encima del plato, justo encima, valga la rebundancia, perdonadme que lo vuelvo a repetir, sobre los cuchillos y las cucharas. Es decir, cogemos vasos y copas, los ponemos, digamos, encima del plato y los cuchillos y las cucharas y los colocamos justo en diagonal a esa altura sobre los cuchillos y las cucharas. ¿Vale? Vuelvo a repetir, hay que limpiarse antes y después de beber y muy interesante el apunte que os voy a dar. La copa de vino siempre se cogerá por el tallo, para permitir, sobre el tallo de la copa evidentemente, para permitir la conservación de la temperatura del vino que vayamos a beber. Sin embargo, la del agua, que siempre estará más llena que la del vino, sí que podemos permitirnos cogerla de la parte del cáliz, para que nos entendamos. Aunque muchos y muchos me diréis, bueno, pero también queremos conservar la temperatura del agua. Desde luego que sí, pero aquí tendremos que darle más importancia a que no se nos caiga la copa, porque estará más llena de agua, como os acabo de decir, que si fuese de vino. Entonces, para asegurarnos que no tengamos un pequeño accidente, podemos cogerla por lo que es el cáliz, para que nos entendamos, y beber. Ojo, siempre nos habremos limpiado antes y siempre después. Pues, vuelvo a repetir, que el vino será muy interesante cogerlo para beber por el tallo, por el tallo de la copa, y el agua será interesante cogerla para beber con la mano sobre el cáliz, ¿vale? Y aunque a todos nos gusta, a todas y a todos nos gusta muchísimo, os voy a decir algo, que no vais a estar de acuerdo. No choquemos las copas al brindar. Hacedlo, yo lo hago. Pero que sepáis que habrá momentos en los que vais a quedar muy bien si no lo hacéis, ¿vale? Y para terminar, que sepáis que cuando empezamos a comer jamás diremos que aproveche, jamás, y que cuando terminemos jamás diremos que estamos llenos, ¿vale? Amigas y amigos, espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo de este podcast. Ya sabéis, son guías, son pautas. No hay nada correcto o incorrecto. Simplemente, tened muy presente que además ahora estamos en un punto en el que la conversación y la comunicación entre todas y todos alrededor de una mesa va a ser muy bonito. Y también es muy bonito que compartamos el respeto y la admiración entre todos nosotras y entre todos nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.